Muchas gracias, señor. El concejal de la voluntad se vaya a la tarde, pero se ha incorporado. Creo que en pocos minutos, por lo que me está diciendo, y por lo que me está diciendo. Os pagamos al público número uno, que es la aprobación de las actas de las asociaciones entre ellos. ¿Cómo es cierto? El 25 de septiembre del 2019 y el 16 del 15 de octubre del 2019. En la cuestión previa, el pleno, aunque no es el único día de por los de mes, tiene carácter ordinario, porque se habla fuerte de ese momento en los de mes, por lo demás. Las actas, como he explicado el señor alcalde, acaban de ser vistas y dictaminadas en la junta de portavoces celebradas en el despacho de la realidad hace descansos minutos, y se propone la aprobación de las dos actas con pequeñas correcciones de carácter ortográfico y de cero. Pasamos al punto número dos, que es la aprobación de las asociaciones de la alcaldía desde el 11 de septiembre del 2019, que será el número 1433, al 10 de octubre del 2019, que es la 1576. ¿Alguna pregunta necesidad? Enrique, solo por lo que tenemos portado de las resoluciones, igual que somos estrictos en la idea de información para los plenos de los 46 horas, que seamos estrictos por el 4 de la alcaldía 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 de la alcaldía. Gracias. 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 Justo a tiempo. Vale. Entonces, si no hay más intervenciones, votos a favor. Gracias. 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 Vamos al punto número 7, que son los dos preguntas. Contigo. Gracias. 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 Manuel. Gracias. 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 Gracias.